¿Qué tal? Buenas tardes. Saludamos a todas las cruzadas y los cruzados que están viendo esta presentación a través de nuestro canal de YouTube. A la prensa presente en la sala, por supuesto, una vez más nos reencontramos con los medios de comunicación. Y por supuesto, a la nueva jugadora de Universidad Católica, Thais Silva, con acento en la I, como lo estábamos hablando antes de entrar a la sala de conferencia. Estamos muy felices por presentar ya a una nueva refuerzo para esta temporada, la nueva jugadora de Universidad Católica, Thais Silva, que viene proveniente de Huachipato. Una gran goleadora, 21 goles en el torneo de ascenso de este año. Por supuesto, eso te valió estar nominada en los premios FUTFEM que se entregan hoy día. Desde ya te deseamos toda la suerte, Thais. Y estamos muy contentos de tenerte como jugadora de Universidad Católica, que te incorporas ya para la temporada 2024. Como es de costumbre, vamos a iniciar con la bienvenida formal que la entrega nuestra subgerenta del fútbol femenino, Ellen de Grange. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días, Thais. Muy bienvenida. Sé que ya te hicieron el tour por el club, te mostraron las instalaciones. Me imagino que ya conversaste un poquito con el entrenador. Se hizo las evaluaciones también respectivas, médicas, nutricionales, etc. Muy contentos de recibirla. Muy contentos de contar contigo para esta temporada. Sabemos que eres un refuerzo que va a venir a poner nivel a la parte ofensiva del plantel. Tenemos un objetivo súper claro deportivo para este año. Y Thais tiene componentes tanto desde lo deportivo como desde su ímpetu humano, que tiene cualidades de liderazgo importantes y que queremos seguir impregnando para la temporada 2024 y los objetivos que estamos persiguiendo. Así que te deseo una muy buena temporada, que sea una gran experiencia y que Católica sea tu familia durante el 2024 y 2025, porque la quisimos traer por más de un año. Así que mucha suerte y todo lo mejor para este año que viene. Muchas gracias. Y ahora, Thais, te vamos a pedir a ti tus primeras impresiones como jugadora de Universidad Católica y tu primer mensaje a las hinchas cruzadas y a los hinchas cruzados. Bueno, primeramente saludar a todos los presentes y también a los que nos están acompañando. Lo primero es que estoy muy emocionada, muy contenta, muy ilusionada también de compartir con las grandes jugadoras que tiene Católica. También el apoyo que tiene el equipo, el club, con el proyecto que se está planteando. Estoy muy ansiosa también por poder demostrar y ganarme el respeto y cariño de mis compañeras y de las hinchas también. Y eso. Perfecto. Ahora entonces vamos con un rito, que es la entrega de la camiseta que va a estar ocupando Thais durante el 2024. Y nuestra subgerenta del fútbol femenino le entrega la armadura cruzada, la franja, que defenderá con toda la pasión, con toda la garra, Thais Silva, la prensa. Y por supuesto hace su fotografía. Les pedimos también que podamos hacer una por el otro lado de la camiseta. Con la etiqueta. Eso. Muy bien, Thais. Ahí con su camiseta flamante ya. La nueva refuerzo de Universidad Católica del equipo femenino que viene procedente de Huachipato. Como siempre ahí, ya nuestra jugadora se va a poner la armadura cruzada para enfrentar su primera conferencia ya vestida con los colores que defenderá durante la temporada 2024. Colores que, por supuesto, le quedan excelentes. Que los luce con mucho orgullo nuestra nueva refuerzo. Me queda bonita. Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Mucha suerte. Muchas gracias. Excelente. Y ahora ya, Thais, si quieres te tiras la etiqueta para atrás para que no te moleste. Y eso. Eso. Me ayuda un poquito. Mira, entonces ahí sí. Fantástico. Entonces ahora vamos a preguntarle a la prensa si es que tiene preguntas. Y vamos a iniciar con la primera de Ignacio Román, de Frecuencia Cruzada. Hola, Glein. Hola, Thais. Bueno, felicitaciones por tu llegada a la Universidad Católica. Te quería preguntar porque Católica Femenino se encuentra en un proyecto de varios años plazo, denominado La Gran Cruzada, en donde han conseguido, como por ejemplo, los objetivos de temporada que superaron las expectativas de lo planteado en estos primeros años. Un proyecto que le queda mucho más. ¿Qué aspectos te sedujeron del proyecto de Católica para venir? Bueno, primeramente la seriedad, la seriedad del club, las condiciones que presta el club también. Y el proyecto, bueno, eso se ve ejemplificado igual en las compañeras nuevas que llegaron, como Ivette, Mihera y Cortés. Eso hace mucha ilusión. Son grandes jugadoras, así como también otros nombres quizás que se me van en este momento. Y la motivación también de lograr el primer objetivo, que sería clasificar en los primeros lugares para el playoff. Entonces es claramente algo muy llamativo, muy emocionante, un gran desafío también. Y eso. Pregunto acá a Nicolás Ramírez de ESPN. ¿Qué tal? Buenas tardes para ambas. Thais, felicitaciones por este nuevo paso en tu carrera. Muchas gracias. Yo quería preguntarte qué significa para ti salir de tu zona, salir del sur. Vestiste las camisetas del Vial, de la Odeconce, ahora de Guachipato. Y ahora sales del sur, llegas acá a la capital de Chile. Quiero saber si vienes con tu familia, si vienes acompañada. ¿Y cómo es para ti este nuevo proceso, esta nueva etapa en tu carrera profesional? Bueno, vengo solita. Es muy difícil salir de la zona de confort, requiere de mucha valentía también. Siempre he sido de Concepción, siempre he sido de región. Entonces, llegar a la gran capital, con todo lo que significa, también conocer un nuevo camarín y todo. Pero estoy tranquila, estoy tranquila porque ya he podido tener mis primeras impresiones con parte de aquí, del cuerpo técnico, de las personas que trabajan también. Y son muy amables, me hacen sentir como ya si estuviese como en familia. Y eso siempre es agradable. Y creo que me va a facilitar mucho mi adaptación acá de la ciudad. Pregunto ahora a Jorge Cubillo, de TNT. Hola. Muchas gracias. ¿Qué metas te fijas, más allá de lo obvio que resulta el club, de las metas que el mismo club tiene? Y si consideramos la proyección que tiene en lo personal para ti, porque hay selección de por medio, hay una vitrina mucho más importante de la que tenías tal vez allá. Claro, como bien dice, la selección es el sueño de todas las que jugamos. Fue también lo que me inspiró a tomar la decisión de salir de región, porque claramente la visibilidad acá en los clubes de Santiago es mayor. Siento que acá puedo lograr una selección que es mi mayor sueño, mi mayor meta, si lo vemos en el tema personal. Y ahora tenemos conectados de manera telemática a Cristian de Planeta Onza, a quien le pedimos si quiere hacer alguna pregunta para nuestra subgerenta del fútbol femenino o para Thais Silva, que pueda desmutear su micrófono y hacer la pregunta. Cristian, ¿estás por ahí? Hola, sí, muchas gracias. Lo que le quería consultar, buenas tardes a Thais, es qué o quién fue la que le convenció de llegar a Santiago a jugar profesionalmente y para Elen, ¿qué fue lo que le pidieron en Thais para poder llegar a la Universidad Católica? Si es que ven, por ejemplo, características de que Agustín Ayerman fue a que van a tomar Thais en la tercera. Eso, muchas gracias. Bueno, mis primeras conversaciones fueron con Elen y... Ay, se me olvidó que... ¿cuál era la otra pregunta? ¿Qué te convenció? Ah, ¿o quién? Nada, solamente me conversó del proyecto y era muy sólido, muy llamativo, entonces eso, más que nada la seriedad y las metas que tienen es muy prometedor. Hola, Cristian. Bueno, Thais de partida tiene gol, si bien es cierto que estamos hablando de un torneo de ascenso, que es distinto a un torneo de primera división, pero ella ya tuvo experiencias en primera división, además está nominada como mejor jugadora del ascenso, tiene cualidades que son muy interesantes, que al cuerpo técnico le llamaron muchísimo la atención, sobre todo de cara al modelo de juego y al sistema de juego que queremos utilizar, convertirnos de alguna manera en un equipo que tiene mucho más poder ofensivo, tenemos a Agustín Ayerman, otras jugadoras que están en carpeta, de las cuales no puedo hacer referencia, pero Thais viene como un refuerzo importante en la parte ofensiva y queremos buscar gol. Ella es una jugadora con gol, es una jugadora que además tiene mucha personalidad dentro de la cancha, ha sido capitana, entonces va a impregnar al equipo de cualidades de liderazgo y psicológicas que probablemente van a reforzar muchísimo ese aspecto también en el camarín. Y vamos con la última pregunta de Sebastián Aguilar de Radio Cooperativa. ¿Qué tal? Buenas tardes a ambas. Felicitaciones Thais por este paso en tu carrera, pero mi pregunta es para Elaine. También quería preguntarte por los resultados que ha venido teniendo este proyecto donde tú estás al mando del fútbol femenino, bien digo, de la Universidad Católica, pensando precisamente en el fútbol formativo, por eso no lo tenía en la cabeza. ¿Han tenido buenos resultados en el fútbol formativo? ¿Tuvieron buenos resultados en el campeonato nacional en cuanto a las proyecciones que ustedes hacían? ¿Pasaron a la etapa de definiciones del campeonato nacional? ¿Cuál es ese valor que le dan al trabajo que han venido haciendo? Y también pensando en estas contrataciones que están haciendo muy temprano, porque el campeonato terminó, si no me equivoco, hace dos fines de semana atrás y ya están ustedes armando el plantel del 2024. Uy, tiene hartos elementos la pregunta. Lo primero, desde el punto de vista del proyecto, que fue un proyecto diseñado a cinco años, pero esto es vivo, lo más probable es que nos vaya a tomar mucho más tiempo y vayamos desencadenando nuevos objetivos hacia adelante, pero lo fundamental, y tiene que ver con el modelo institucional, nuestros primeros equipos ojalá se nutran en su mayoría de canteranos o canteranas en este caso. Entonces el proyecto considera la evolución y el desarrollo y la formación de jugadoras muy importantes que puedan nutrir a este plantel adulto que aspira a ser campeón dentro de los próximos años, en el transcurso de estos cinco años, 2026-2027, ya levantar la primera copa con un primer equipo femenino. Y por lo mismo estamos haciendo un fuerte trabajo y ahí quiero reconocer y valorar muchísimo el trabajo que han hecho el cuerpo técnico con las categorías formativas, desde la calidad humana, desde las metodologías, desde lo que han logrado desarrollar y que están logrando de manera histórica en el club, es muy valioso. Entonces destaco mucho el trabajo que ha hecho el cuerpo técnico, las visorías que han tenido para detectar las jugadoras y han podido encantar a esas jugadoras para permanecer en el club y que empiecen a integrar desde muy temprana edad este ímpetu y este sabor y este deseo por ganar, que es algo que Católica necesita y que necesitamos desarrollar en el espíritu del fútbol femenino. Así que confío que este proyecto está desde sus bases logrando buenos resultados, se están reflejando, esperamos que el fin de semana nos vaya muy bien también, no damos nada por sentado, vamos a salir a competir, pero bueno, es parte del proyecto y precisamente contar con jugadoras de experiencia que vienen desde afuera, vienen a competir y que van a también tener un rol fundamental como mentoras de las más chiquititas que van a ir transicionando hacia el primer equipo va a ser clave. Entonces digamos que el 2024 entramos al segundo año de transición, esperamos que sea un muy buen año donde vamos a afianzar muchos aspectos desde el punto de vista del primer equipo, pero donde vamos a seguir reforzando muchísimo a las jugadoras de proyección que van a ir transicionando y sumando minutos también en primera división. Excelente, entonces damos por finalizada esta presentación, bienvenida a Tai Silva, estamos muy contentos y esperamos que nuestros hinchas y nuestras hinchas también estén tan alegres como nosotros acá en el club. Muchas gracias, buenas tardes y volvemos en algunos minutos con el profesor Nicolás Núñez. Gracias. Muchas gracias.